¿Qué tal mis amigos de Mente Positiva? Bienvenidos a un nuevo video. En este video voy a enseñarte un ritual para atraer clientes como hormigas, así como tú estás viendo el título. Vamos a hacer un ritual en el cual te va a servir durante 7 días y es muy poderoso para que los clientes lleguen y lleguen a conseguir tu producto o a consumir tu producto. Es un ritual muy sencillo con ingredientes fáciles de conseguir y que los puedes encontrar en tu casa. Además de eso te pido que vayas a ver mi página web que te voy a dejar en la descripción de este video o en el primer comentario. Ahí tengo varios rituales no solo de dinero sino también de amor, de salud y de para tu negocio que te pueden ayudar muchísimo. Así que te recomiendo que vayas a ver, te van a servir bastante. También te recomiendo que te suscribas a este canal, dejes tu like, compartas este video y actives la campanita para que no te pierdas ningún video como este. Vamos a comenzar. Para comenzar vamos a indicarte los materiales que vamos a utilizar en este pequeño ritual. Los materiales son los siguientes. Vamos a necesitar 7 hojitas de laurel. También vamos a necesitar un vaso de agua, el vaso que esté lleno hasta la mitad con agua. También vamos a necesitar un plato, plato de preferencia que sea blanco. También vamos a necesitar una cucharada de sal, una cucharada de canela en polvo y tres monedas que estén en circulación. O sea que las puedas utilizar. De igual manera te voy a explicar para qué sirve cada material. El agua, como puedes ver aquí, el líquido, este nos va a ayudar a purificar todos los elementos cuando los coloquemos. Y también nos va a ayudar a purificar el lugar donde estamos. La sal nos va a ayudar a eliminar todo lo que es energía negativa, absorber toda esa energía negativa y atraer la energía positiva. La canela nos va a ayudar a atraer todo lo que es abundancia, todo lo que es dinero, prosperidad. Las hojas de laurel nos van a ayudar, como son siete, una cada día. Lo que nos van a ayudar es a atraer la abundancia. También nos ayuda a neutralizar lo que es energías negativas. Y las monedas simplemente son símbolo de dinero que vamos a utilizar en este ritual. Una vez que sabemos que tenemos conocimiento de todos los ingredientes que vamos a utilizar, ahora sí vamos a los pasos. Lo que vamos a hacer es, en el agua vamos a agregar la sal y también la canela. Vamos a agregar ahí, vamos a agregar todo lo que es la sal que tenemos ahí. Vamos a agregar la canela. Listo. Esto lo que vamos a hacer es mezclarle un poquito. Entonces vamos a mezclar. Esto nos va a ayudar con cualquier objeto, puede ser una cuchara o lo que tengas a la mano. Estoy utilizando ahorita un palillo para mezclar esto. Listo. Como ven, hemos mezclado. Trata de mezclar bien para que todos los ingredientes queden bien, bien, pero bien mezclados. Listo. Una vez que tenemos esto, vamos a colocar aquí en el medio el plato. Vamos a poner ahí el plato. Vamos a poner el vaso en la mitad. Y lo que vamos a hacer es ir colocando las hojas de laurel. Vamos a ponerles en un orden que se pueda ir combinando con las monedas. Por ejemplo, voy a poner en forma de triángulo, voy a poner las monedas. Para después, ahí poner las hojas de laurel. Lo vamos a colocar así. Y listo. Una vez que tenemos todo hecho, lo que va a suceder es que este ritual te va a ayudar a atraer clientes. Una vez hecho eso, vamos a hacer con las recomendaciones siguientes. Siempre como siempre, la primera recomendación es hacer este tipo de rituales con energía positiva, con una mentalidad positiva, de que todo lo que tú quieras se va a lograr por medio de este ritual. Sobre todo, en este caso, que este ritual es para atraer clientes a tu negocio, eso es lo que debes visualizar, imaginar que van llegando clientes en cantidades, bastante gente que quiere comprar, bastantes personas que quieren tu producto. Entonces, eso debes visualizar. Esto lo vas a colocar durante siete días en la puerta de tu negocio. Atrás de la puerta lo colocas de tu negocio. Si no tienes un negocio, un lugar, un local, trata de colocarlo en la puerta de tu casa para que ahí también te dé resultados. Si tienes un, por ejemplo, un local o un negocio donde tú estás circulando por la calle o tienes tu kiosco, tienes tu... Entonces, esas cosas lo que debes hacer es colocarlos siempre en la puerta de tu casa. Con eso vas a atraer clientes, ya sea a tu casa o a tu negocio, que es en la calle. Entonces, todo eso debes hacer. Pero si tienes un local, ahí debes colocarlo atrás de la puerta del local. Todo eso debes hacer, lo colocas durante siete días. Después de siete días, vuelves a cambiar las hojas de laurel, la canela, el agua con la sal. Las monedas puedes volver a reutilizar o puedes poner una de mayor valor. En este caso, utilicé cinco centavos, tú puedes utilizar de más valor. Depende de tu país. Si es que no hay monedas, utiliza billetes, pero tres billetes y también te va a dar resultados. Eso es todo, mis amigos de Mente Positiva. Espero que les sirva este video. Recuerden compartir, suscribirse al canal, dejar su like y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!